Estado Gobera Estamos en el campeonato jugadas 2 de 4 y vemos que tengo 2 puntos solo en el pase de batalla Recompensas por hito, aquí abajo vemos abajo a la derecha que solo hice 2 puntos como que hice 2 partidas en las cuales ganamos en las 2 partidas Rambiotita Oz Así que vamos a transmitir el último fin de semana del torneo Ahí vamos Así que eso sería es un todos contra todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 No, 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 no Con el tema Tres ganadas Ojo, eh Ojo a ese dato Y vamos por la cuarta Así sin más Free for all Outro Killer drone Ready for deployment Hunter, killer drone Deploy No, no, no No, 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 no No, 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 no They're hurting Keep fighting No, 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 no No, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un momento mostraron un emote que era una tabla de surf No lo volví a ver más, loco ¿Saben algo? ¿Alguno sabe algo de eso? Y este es que podrido Ya me lo gané A ver, inventario Personalización Ya lo tengo Me quedan 3 días Es que no entiendo, boludo No entiendo por qué 7 días Amigo Vamos a ver A ver, vamos a estar moviendo Lo siguiente es 4 partidas Es decir A darle ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No doubtá año ¿Eso yo fuewave yo? ¡Suscríbete! 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 ¡kasime! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Mission failed. We'll get him next time. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ¿Te va bien? Ya te dices así, me lo hizo más chico para que... El proceso final, ¿el domingo no vamos a pasar un hito cargo? No Vale Porque es para llamarte a todo y decirle, es también el domingo Vale, dame el... ¿El polo? No, el agua ¿Cómo vas al polo si estoy fumando? No sé, como te mochen el pueblo Yo estoy fumando este Basta que es lindo, ¿no? A ver, vení... un segundo... ¡Ay papi! ¡Ay papi! No, 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 no! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! ¡Ay papi! Gracias. 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 Bueno, amigos. Ahí estamos en el aire. ¡Ah! ¡Qué dolor, tío! En la cintura. Nada, le pongo auriculares. Vamos a darle. ¡Gracias! ¡Free for all! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Just another day. Good job. Good job. Good job. Free for all. Good job. 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 Gracias por ver el video. 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 Hostile stealth chopper inbound. ¡Suscríbete! 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 vale free for all free for all ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, le damos vamos a darle una más catorce ¡Suscríbete! 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 Free for all. 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 We're failing this mission. Be advised. Hostile hunter, We're failing this mission. We're failing this mission. Free for all. 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 Just another day. Good job. Free for all. Sueloại. Chico. Tu no. Chico. 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 no, me muero yo, me muero yo oh, 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 oh ¿qué te han pronunciado soledad? uy, mira la cara, ve quién es, pobre, ah anda, me subieron la cámara para grabar yo, que se muero, que se muero eh, bueno tampoco está tanto, que yo se muero ¿qué me pido, este muero? ¿lo escucha, ahora, que me sigue? ¿que le está? restableciér ahora no Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Spotted! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mission accomplished! ¡Good work! ¡Ajá! ¡B irony! ¿Fúy! ¡Mission 1950! ¡Ajála! ¡Netigo toch! ¿Qué pasa? 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 y just a day y 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 Bueno, amigos, amigas, amigados. No, no, tío, no, 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 no es la verdad, a ver, 7 días, no, no lo puedo entender, realmente no lo puedo entender, como carajo si alguien sabe, como mierda me lo puedo ganar para siempre, no por 7 días que me tire la data, vamos a iniciar y ya todo me importa medio huevo y medio. Free for all. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.